No, pues tienes que jalarle No se abren, no se abren solas No se abren, no se abren solas No se abren, no se abren, no se abren No se abren, otra vez Lila Mi estilo Tu quieres un celote? huele como a un chepo, huele como a un chepo, como crema y salsa verde ahí están las tacitas del Subermir, aquí andamos en los pasos, son los pasos, aquí están los pasos y aquí es como un salón como de cuellos el Cinepro, el Prolepolis y nada pues ahí está el Prolepolis un lugarcito para tomarse, unos mesitos para tomarse algo Olépolis, la de Aguilita, allá está la de Liverpool y nada pues hasta aquí este video, ahorita ya lo vamos a la salida y a ver que sale, no vamos a ver a ver si luego dejaremos, al rato le quedamos porque quiere ir a ver la una gente que son accesorios para tomado y ahí están los lomitos miren, hace como que tiene ahí unos tumores, mira que tiene una tumoración pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, cuánto va? 5 espero que les haya gustado, den like, ando aquí en Rancharo, La Crárdenas, Ranchoacán ahí está, lalbán que hubiera en repiele másico, al ch ин Adiós.